Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás Mírame De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame Mírame De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que me enumbre es un rayo de luz Nos envuelva los dos Vivimos atrapados en un juego de azar El amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer y no lobo escapar De un fuego sobre pólvora que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Quédese una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor Quédese una vez una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Y ahora ya no tengo que irme La triste total del amor Y ahora ya no tengo amor Mira a mis ojos Y de vez en cuando siento enloquecer Y de vez en cuando siento enloquecer Esta noche quiero más Que me abraces fuertemente Que en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que me nubes un rayo de luz Nos envuelva a los dos Vivimos atrapados en un juego de azar Mi amor es una sombra para mi libertad Mi libertad Nada puedo hacer, no lobo escapar De un fuego sobre pólvora que pueda estallar Y así me tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Era así una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor Era así una vez una hazaña vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Mira a mis ojos Mira a mis ojos Mírame 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 Amén.